¡Parejita, vamos! 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 ¡Parejita, parejita, vamos! ¡Parejita, 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 vamos! ¡Parejita! ¡Parejita, vamos! 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 ¿Dónde está la Municipalidad de Guantúñani? ¿Mulicipalidad de Quedullo? ¿A qué horas, a qué horas? ¡Ahí, chinito! ¡Epa, epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Qué bonito, cosita, qué bonito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Dónde está el señor alcalde de Quedullo? ¿Dónde está el Raúl Mario? Los ingenieros, los de Cazaca Roja. ¡Van a hacer una agüita! ¿Y cómo se llama la secadita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chenita? ¡Salud, mi amor, salud! ¡Somos los tesoros del Perú! ¡Y nuestro chinito adelante! ¡Hey, hey! ¡Me mira, guayua! ¿Cómo dicen? ¡Borracho, me dicen! ¡Borracho! ¡Borracho, me llaman! ¡Borracho, me dicen! ¡Borracho, me llaman! ¿Por qué anda tomando? ¡A ti me encanta! ¿Por qué ando bebiendo Cerveza y cerveza? ¡Borracho, me dicen! ¿Por qué, guadrito? ¡Y borracho, me dicen! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Ya no saben por qué! ¡Ya no saben por qué! ¡Hasta no saber quién soy! Y borracho me dice, borracho me llama Borracho me dice, borracho me llama Porque ando tomando de cantina en cantina Porque ando de viento, cerveza y cerveza En el carro, en el carro Nunca me pregunte por qué ando tomando Escucha, escucha las acciones, dice Borracho me dice, borracho me llama Borracho me dice, borracho Porque ando tomando de cantina en cantina Porque ando de viento, cerveza y cerveza Por razón le dice, a mi compadre Roso le dice Y negrino de mazo ¿Por qué? Porque tiene mayor bantujo, dice creíble Le dice, iglesia abandonada Jorge, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene, jure Ay, sí ¿Dónde están los borrachitos? Así como los tesoros Así como... El Rolfi Como tú con la llena Yo no soy borracho Todo por la culpa Todo por la culpa De un mal cariño Tal vez todo se acabará Con la muerte se acabará Entonces tú llorarás Y tú llorarás El Rolfi Ya no está Tal vez todo se acabe Con la muerte se acabará Entonces tú llorarás El Rolfi Ya no está Oye Así se baila Este aniversario Misa Goma ¿Dónde está la gente de la Municipalidad de Tendrullo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Echalo pa' un carajo En machas más turísticas ¡Andamos! Mierda de Santupí Pa' hacer besa en la mano ¡No es solo po' jaraja En machas más turísticas Mierda de Santupí Pa' hacer besa en la mano ¡Ahora! ¡Ey! Para Gullito Ventura Gettos Reddy Atacuri M. López Pascual Castillo Pascual San Ruz Aja Jajaja ¡Oye! ¡Sí! ¡Eh! ¡Itche ! ¡Eso, eso! ¡Van! ¡Yδas! ¡Eso, eso! Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ajá! 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 ¡Alibreco! ¡Echales a Gino, producciones! ¡Que somos lesos! ¿Por qué? ¡Vamos a convocar para el 19! ¡Eso! 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 ¡Y dónde están los cheleros, Ayer! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Chela por aquí! ¡Chela para allá! ¡Chela por aquí! ¡Chela por allá! ¿Dónde está la gente de Villas segura? ¡Eso! Javi, Javi, ajá Ahora sí me parece O pienso Que ya se cansaron Que ya no podemos ir Ahora sí ya no podemos retirar No, sí, pues Ya la otra agrupación Está un copadito al escenario Que ya se cansaron también, pues Y ya se cansaron, pues Todavía no A ver, levante un abrazo Los que ya se cansaron Los que no se cansaron Eso Por culpa de los que no levantaron las manos Ahora sí ya no vamos No, verdad, pues Una parrandita más, ¿puede ser? ¿Una parrandita más? Comparito, por favor, una parrandita más A ver, los indes del Chirito de Landa Levante la mano arriba Los que están bailando Los indes fanáticos en toda la vida El Chirito de Landa Levante la mano, ahí están Y las que están tomando Los que no levantaron las manos Hinchas de qué grupo son Rolfi, no seas faltoso No me voy a lanzar Antes te vas a lanzar Ya, cuando tengas grupo ¿Cuántos se están tomando? ¿Cuántos se están brindando? Ahí está yo como Mickey ya Claro Lo tengo las mandíbulas arriba Jotito para acá, atención Levante la cervecita para arriba A ver A ver ¿Hay consumo o no hay consumo? A ver ¿Hay consumo, sí o no? ¿Y dónde están los cerveceros? Levante la cerveza arriba Levante la Un solito se toma No se dice nada A la familia Guayua Con todo cariño, gracias Wow Está bien, está bien Está fuerte La tentación es fuerte, Rolfi A pesar que me dicen Que ya no vuelves a pecar Ok ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras? ¿Sí o no? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde estará mi Mi compita Juan de Dios, Juan Dori Vaya Como dijo, ¿qué dijo? Está cambiando baquetas Ahora de bronce Muy bien Con su baquetaza Pero puede tocar Con la baqueta de carne Eso sí no se gasta Hájááááááááááááááá Así es